Yo, yo, check it out, son Yo, yo, check it out, vates Check it, check it, what Esto es intenso Por largo tiempo, dejé de persiguir mi sueño Pero he vuelto más completo Rayando cada espacio de mi cuaderno O escribiendo en un teclado Ya que hoy en día todo está modernizado Mi tiempo no ha acabado, apenas estoy empezando De lejos lo sigo observando Veo que de mí se siguen burlando Sigan perdiendo su tiempo mientras yo lo voy sumando Multiplicando, y cada momento perfecto aprovechando Doy lo mejor de mí en cada beat Hoy no contesto llamadas privadas Ignora esa bitch No es por ser gacho Pero me caga esa gente que solo me busca para pedirme algo Y mientras tanto Basura a mis espaldas siguen hablando Fuck, yo no confío en ninguna perra Si te quedo el saco eres tremenda ramera Mira, no me importa lo que piensen de mi escritura La que siempre perdura Y nunca se oxida Van gritando, pidiendo ayuda, bajando braguetas Ellos piensan que la vida es dulce como galletas Si, ellos piensan que la vida es dulce como galletas Pero la neta Al que hace las cosas bien se le respeta Aunque a muchos les inquieta Que sigo pedaleando mi bicicleta Para llegar a la meta Si, para llegar a mi meta Y no busco problemas Solo quiero dar un buen show Para que puedan ver lo que puedo hacer en cada canción Se preguntan de dónde soy Soy de Guanajuato, cien por ciento mexicano Y represento mi nación Yeah Cien por ciento mexicano Y represento mi nación Just no one solo en Dios Keep your head up en cada ocasión Just no one solo en Dios Keep your head up en cada ocasión Just no one solo en Dios Keep your head up en cada ocasión Just no one solo en Dios Keep your head up en cada ocasión Yo, yo, check it out, vato Es la J y la M El J, motherfucking Music Yo, 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 yo Gracias por ver el video